Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodine Sensibilidad y Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y ayuda con el problema de encías. Sensodine, la marca número uno para la sensibilidad dental.